El chavismo de la unidad, del chavismo que vence dificultades, el chavismo que está aquí asumiendo la convocatoria en este Congreso de la Patria por todo lo largo y ancho de este país y más allá de su frontera. Porque decir hoy revolución bolivariana es también decir humanidad. Radio TV Digital Mágica Mágica La Voz Poder de las Comunidades Enorme al Sistema Matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La Voz Poder de las Comunidades La Voz Poder de las Comunidades